Bienvenidos al Instagram Live de Grupo Internacional Amigo Puma. Les saluda su amigo Puma, Marcelo del Carpio Echenique, desde la bella ciudad de Arequipa, Perú. En esta noche pumesca, un saludo muy especial a nuestras queridas y queridos amigos fans. Como sabemos, comienza hoy la cuenta regresiva para el gran concierto virtual histórico de nuestro querido José Luis Rodríguez, el Puma. Vamos fans, compartan el live. Al lado del chat, mano derecha, hay una flechita. Pinchen y compartan entre sus contactos. Especialmente a los amigos y fans que no conocen el live del club oficial de Puma. Bueno, nuestro saludo, por supuesto, para nuestro querido y admirado maestro, quien nos une siempre como hoy, cada sábado, José Luis Rodríguez, el Puma. Gracias, José Luis, por tanta dedicación y amor que estás dando en este tu primer concierto virtual, este sábado 12 de diciembre. Lo esperamos con ansias. También nuestro cariño y respeto para su esposa Carolina. Darle las gracias por estar siempre a su lado, apoyándolo por su dulzura. Toda nuestra admiración y cariño para Carolina. El tiempo del live, como sabemos, es de una hora y debemos aprovechar cada minuto. Tenemos mucha información por entregar. Les pido, por favor, sigan compartiendo este live y estén atentos. Hoy tenemos como invitada a una pumita chilena. Laura Sánchez. Bienvenida, Laura. A ver, Laura, nos estamos conectando con Laura Sánchez. Laura, hola. Esperando a Laura Sánchez, como todos los sábados. Buenas noches. Hola. Hola. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estamos por allá? Perfecto. Muchas gracias. ¿Tú me escuchas bien? ¿Tú me escuchas bien? Sí. Sí, sí, sí. Yo también te escucho bien. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Lo estaba esperando, aunque no se note. Gracias. No, el agradecido somos nosotros, todos los de Grupo Amigo Puma, por tenerte presente en este sábado Instagram Live. Y como decía al inicio, estamos en cuenta regresiva. Tú sabes que al siguiente sábado, 12 de diciembre, estamos esperando con ansias el concierto de nuestro José Luis Rodríguez, el Puma. Exacto. Un concierto virtual directo a casa. El streaming, el famoso streaming. Ok. Exacto, exacto. Muy bien. Sigan compartiendo, por favor. Ya saben, al inicio también les dije que pinchen esa flechita que está a su lado derecho y compartan entre sus amigos, ¿no? Sobre todo los que no nos conocen como grupo, ¿no? Para que puedan ser más los conectados el día de hoy, ¿verdad? Ok, Laura, ¿me escuchas bien? No siento como que... Sí. ¿Me escuchas bien? Yo sí te escucho bien, pero noto en la imagen tuya como una cámara lenta ahí en algunos movimientos tuyos. Sí, me estoy moviendo, que estoy nerviosa. Sí, no te... Trata de no moverte mucho, sino no te vamos a poder apreciar bien. Sí, tranquila. Sí, no, ya, ya se pasó. Ya estás adentro, entonces ya está todo ok, ¿verdad? Exacto. Ok, Pumita, ya sabes que todos los slides, para hacerlo más dinámico, tenemos un juego de palabras, ¿ya? Ahora, si te tuvieras, debes contestar lo primero que se te venga a la cabeza. Nosotros le hemos denominado, es de una rapidez pumesca. ¿Preparada? Vamos. Vamos, vamos entonces, viene la primera. Ok, Chile. Un país grande, generoso. Un recuerdo pumesco. Oh, y muchos, muchos. 2015, 1980, 94, muchos. ¿Pero qué recuerdos son? No, después te cuento. Cuando me tiré a la medicina, en el 94. Ah, ok, muy bien. Bueno, mira, comprometí esta, después me vas a contar. Ok. A los 15 años, ¿qué canción del Puma te trae recuerdos? Este, uy, son tantos. No te puedo dar uno en específico, pero el que me gusta a mí específicamente es Atrévete. Atrévete. Crucemos el Jordán. Exacto. Te acompaño. Ok, muy bien. Agradecido. De la vida, de Dios, de José Luis. No te puedo dar un solo concepto, son muchas cosas. ¿Verdad? Claro, son muchas cosas. Y hermosas. ¿Qué sientes por el Puma? Admiración, respeto, cariño. A los 12 años era amor. Después fueron ilusiones. Ahora son cualquier cosa, muchas cosas. Muchas cosas. Todo mucho agradecimiento. Porque con su palabra, él te enseña mucho. Claro, sí. Algo más. Pregúnteme. Ok. Mi hijito rico. Cosita más linda. ¿Un sueño? Un sueño. Ese tipo de sueño es muy privado. Tiene que ver con mi familia. Y eso no lo puedo contar. No lo puedo contar. ¿Tu primer disco de José Luis Rodríguez? Voy a conquistarte. Ok. Señorita Elena. Una teleserie, pues. Una gran teleserie. Una novela, ¿verdad? Exacto. ¿Hacer una vaquita? ¿Hacer una vaquita? ¿Juntar platirita o ir a los conciertos? Ok, ¿no? ¿Y demora hacer una vaquita? ¿En esos tiempos demoraba hacer una vaquita? ¿En esos tiempos demoraba hacer una vaquita? Absolutamente. Uno se queda con los vueltos de cuando va a comprar. Y la mamá le dice, ya, ¿qué hice con las moneditas que quedan? Ahí se empezó a juntar. Para comprarte un disco, una revista, un diario, un periódico. Así se empezó. Claro, y creo que tú, yo, y creo que la mayoría hacíamos eso, ¿no? ¿Quién va a la tienda de repente, no? Y, a ver, yo voy, ya, te quedas con el vuelto, ¿no? Exacto. Y bueno, y juntaba, pues, ¿no? En tu caso, cuando tú me cuentas para comprar algo, ¿no? De repente juntar para un cassette, para un disco, un póster, una revista, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Revista, en el diario. Sí, absolutamente. Claro, Laura. En el diario, la revista, la encargaba. Me avisan cuando salga. Y lo va increíble, que salía todas las semanas. Yo, ¿de dónde saco más plantas? Claro, claro. A ver, imagínate. Así es. Bien, Laura. Como te explicaba, el tiempo en Black es de una hora. Mira, así es que vamos con la primera parte de información. Agradezco a los fans que promueven el evento, ¿verdad? Este, hay muchos que asesoran a fans que no se manejan mucho por internet, para que puedan adquirir su ticket, ¿ok? Asimismo, agradecer a todos los pumitas que se han solidarizado con otro pumita, ¿no? Tú sabes que hicimos una campaña de solidaridad con un fan de su país, ¿no? Sobre todo a estos hermanos venezolanos, para que tengan la dicha, ¿no? Y tengan la oportunidad de ver a José Luis en este concierto el siguiente sábado, ¿no? Y han sido varios, varios, varias las personas que se han acogido a esta campaña, se han sumado. Como dices, tú eres una de ellas, Laura. Mira, esa cosa, por lo menos por mi parte, siempre he tratado de hacerlo en privado, que no se haga público. Privado. Ya, claro, sí. Que no sepa tu mano derecha, hacia la izquierda. Ok, ok. Muy bien. Nuestro saludo al grupo de Génesis Rodríguez-Tin, quien está conectado en este momento. A Elba Cecilia Mercedes Cristaldo, a Charo Martínez, ¿ok? A Janet Graffer, a Pumita Ani, a Guerra Hada, a Lorena Ormeño, Lorena Ormeño de Ecuador, un saludo a Lorena. Saludos a la Anita y a la Lorena. Así es, así es. Saludos, saludos. Ojalá que muchas personas, Marcelo, ojalá que muchas personas se unan para ayudar a poder regalarle uno de los tickets. Que no cuesta nada, chiquillos. No cuesta absolutamente nada, porque lo vamos a disfrutar y sé que algunas personas no pueden, no tienen los recursos, aunque quisieran. Pero hagámosle fuerza y hay que decirlo. Es lo que yo deseo. Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, pero tratemos de colaborar. Y sobre todo apoyar a José. Hay que apoyarlo. Hay que estar en todo. Sí, es como fans de nuestra obligación, digamos, ¿no? De nosotros depende, ¿no? El apoyo solidario y también el apoyo al concierto de José Luis, que es el siguiente sábado, ¿verdad? Pero necesitamos que se sigan solidarizando. Tenemos toda esta semana. Nos queda una semanita. Además, reiterar a todos nuestros amigos Pumas y Pumitas que tenemos que seguir promoviendo el evento. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Entre ellas, publicar en Facebook, Instagram, Twitter, en todas las redes sociales, promocionando el concierto del 12 de diciembre, ¿no? Quizás allá en Chile, acá en Perú, en el lugar donde nos encontremos, ¿no? Podemos comunicarnos con las radios locales y pedir canciones de José Luis Rodríguez, el Puma, ¿no? Sobre todo las del CD Agradecido. Como tú sabes, Laura, hay dos canciones hermosas de este CD Agradecido de José Luis, ¿verdad? El hombre que mereces y despertar. El hombre que mereces y despertar, ¿verdad? Sí, son dos hermosas canciones con una letra espectacular que nos ha regalado José Luis Rodríguez en este CD Agradecido. Sí, que ya te llegan mucho. Si tú la escuchas y empiezas a analizar las letras, son muy buenas. Te llegan tanto que no cabe la menor duda que de repente te corre una lágrima. Es lo que me pasó a mí. Exacto, sí, exactamente, ¿no? Así es, sí, 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 eso es lo que nos sucede, ¿verdad? Ok. Sé que muchos fans, ¿no? Pero necesitamos más fuerza, ¿no? Queremos que más pumitas salgamos a promover, ¿no? Tú debes haber comunicado seguramente con, o haber visto, ¿no? Lo que nos hace este Puma, Fabián Orozco, ¿no? Nuestro amigo Fabián Orozco. Sí. Que sale con... Sí, 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 lo he visto. Sí, sale en familia y sigue promocionando el concierto del 12 de diciembre próximo, ¿no? Entonces, un aplauso para Fabián Orozco, su esposa Vanessa, su chiquito Fabián, ¿no? Se la juega muy bien cada uno en ciertos medios, en cierta forma, se la juega. Por cariño, por respeto, por amor a José Luis. Por supuesto, ¿no? Lo hace Fabián, lo hacemos cada uno en el perfil que maneja, ¿no? Exacto. Entonces, sí, nuestro agradecimiento a todos ellos, pero también a las pumitas, ¿no? A las pumitas, si van a hacer, ¿no? Si van a hacer alguna promoción, la promoción de este evento, ¿no? Siempre, y si vamos a salir obviamente fuera de casa, siempre con los cuidados que requiere, ¿no? El salir, ¿no? Con su protección, su mascarilla, sus gafas, etcétera, ¿no? Porque esto que estamos atravesando, esto del COVID todavía se mantiene, todavía continúa, ¿verdad? Entonces, a ponerle fuerza, a ponerle punch, ¿no? Para que todo esto que estamos haciendo por José Luis nos salga de la mejor manera como fans, ¿verdad? Como dice José Luis, por esta vez no nos agarremos de las manos, agarrémonos de los codos, protejámonos. Exacto, sí, es una manera de, yo me cuido, si yo me cuido, te cuido a ti, ¿verdad? Entonces, si salimos a promover en diferentes lugares, en tu país, en el mío, en el lugar donde nos encontremos, como fan hagámoslo con el cuidado y la protección correspondiente. Laurita, seguimos con las preguntas. Muchos quieren conocerte, porque me he enterado que eres una coleccionista. Ah, eres una coleccionista. Debe ser una de las fans con más recuerdos que tiene de José Luis Rodríguez, el Puma, desde, obviamente, tu niñez, tu adolescencia, ¿verdad? O sea, a ver, quisiéramos saber, tú lo dices, 12 años, quisiéramos saber quién es Laura. ¿Quién es Laura? Una mujer enamorada de la vida. Amo la vida intensamente. La amo intensamente, con lo bueno, con lo malo, pero la amo. Amo la vida. Y adoro a José Luis. Qué lindo, ¿verdad? Lo adoro. Lo adoro, pero con el alma. Con el alma. Cada uno ama distintas formas, pero yo lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro. No te puedo dar otra descripción más que eso. Y sí, soy una de las, no sé si sería una de las pocas o no sé, pero tengo muchos cuadernitos. Mira, empiezo mi colección. Ok, justamente esa era la siguiente pregunta. Cuéntanos, sí, cuéntanos esa historia de tus cuadernos y todo lo que tienes ahí, fotos con José Luis. Muéstralo, muéstralo a la cámara, muéstralo para que lo podamos ver. Me faltan manos. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y sin contar que se me quedó unos cuantos por ahí. Se me quedaron pósteres, cosas, muchas cosas. Mira, como me preguntas tú, ¿a qué edad empecé yo con esto? Esto es una dulce locura. Una dulce y sana locura. Empezó a los doce años cuando lo vi por televisión. Y yo dije, guau, ¿qué es este hombre? Que canta bien. En esa época, doce años, que canta bien. Después, al año siguiente, eso fue cuando vino como jurado al Festival de Viña. Ya, ok. Después vino del 81, el mítico Festival de Viña del 81, que se juntaron los grandes. José Luis, Camilo VI, Pula Iglesia, Miguel José. Por ahí, Casey. Y ahí yo me volví loca. Yo me enloqueí. ¿Cómo será? Yo te dije que te iba a contar un par de cosas. A ver. Cuando en el 81, yo estaba de vacaciones de la parte del colegio. Y yo me iba en la mañana, a las 7 de la mañana, partía a tomar el bus para que me llevara a Viña. Yo soy de acá de Santiago. Ya. Y me quedaba todo el día. Y me iba en la noche. Imagínate. Tremendo sol, sin comer, sin ducharte. Pero lo veías, lo veías. Lo veías y te quedas ahí encandelada. Y lo hice por dos noches seguidas, porque en esa época los artistas participaban dos noches seguidas. Y yo, a las 10 de la noche, yo regresaba a mi casa. A las 7 de la mañana del día siguiente, hacía lo mismo. Me iba temprano. Me iba temprano y estaba todo el día. Sin comer, sin ducharme, de repente aguantarse de todo. Pero te juro que no me arrepiento y que lo volvería a hacer si tuviera esos 12 años. Sí, lo seguramente lo haría. Y ahí empecé yo a juntar mis cosas, mis cuadernos, como te decía, con los vueltos que te quedaban cuando la mamá te mandaba a comprar. Te daba lo que te quedaba de vuelto. Y yo juntaba, juntaba, juntaba. Y ahí encargaba en los kioscos. A mi kiosque, a la persona que se dedicaba a vender los diarios. Y me decía, mi hijita, tengo una revista. Ya, guárdeme, les quiero, tengo plata. No me importa, lléveselo. Mañana ocho días me lo paga. Ah, mira. Me entiendo en la generosidad de la gente. Y así empecé. Empecé. Con 12 años, 13, 14, 15. Mira, toda mi adolescencia. Tengo más de 50 años y sigo en las mismas. Sigo en las mismas. Ok, ok. Mira, te dije que yo iba a contar algo. A ver, sí, te escuchamos. En el 94, José Luis vino a un show, a Viña del Mar. Siempre el festival de Viña. Me fui temprano en la mañana. Pocos recursos, pero no importa. Fui. Ya. Me hice, entre comillas, de amiga del guardia, para que me dejara pasar, para meterme, para saludarlo. Claro. Y fíjate que tuve tanta suerte, pero tanta suerte, gracias a Dios, que lo conseguí, lo vi. Y aquí tengo mi primer autógrafo. Por acá. No se ve. Por ahí. Ahí está José Luis. Ya. Estas fotos que están acá, esas las tomé yo. Yo las tomé. Caramba. Ahí la tengo en parcado. ¿Me entiendes? O sea, tengo tantos recuerdos. Recuerdo que me tiré. Estaba abierta la libucina. Y yo me tiré. Me metí adentro. La mitad de mi cuerpo. Te lo juro. La mitad de mi cuerpo quedó adentro. Y José Luis se quedó espantado. Y yo le dije, te amo, te amo. Mira, es tan simple lo que te voy a regalar es un peluche. Pero tal vez cueste poco, le dije yo. Pero va con todo mi cariño y todo mi amor. Te amo, le dije yo. Y de ahí me fui. Sí, yo no tengo ninguna foto de esas. No tengo ese registro. Pero sé que más de alguno lo debe tener en esa época. Por la sencilla razón de que yo. Claro. Porque yo al día siguiente yo volví. Volví a la misma peripecia. La mañana, irme en la noche, volver. Todo el asunto. Y la gente que estaba ahí en el Hotel Miramar en ese momento, que ahora es el Sheraton Miramar, me decía, oye, tú eres la que se tiró adentro de la limusina. Sí, sí, sí. Te reconoce. A ver, mira. Ese fue mi minuto de fama. ¿Me entiendes? Pero, y después he ido a conciertos a Melipilla, en Piñaflor. Después, bueno, ahora el Víctor Jara. Antes era el, no lo recuerdo muy bien. Tengo tantas cosas, como te decía, tengo muchas cosas en la cabeza. Pero, pero qué, qué, qué atrevimiento meter medio cuerpo en la limusina por la ventana de donde se estaba trasladando José Luis y decirle, te amo, regálale, esto es para ti, este peluche, de verdad, es una verdadera locura. Y como nos dice el grupo de Génesis Rodríguez, Tim, esas son bendiciones de Dios. Es una verdadera fan de nuestro querido José Luis. Absolutamente. Y después fui, mira, después con Anita tuvimos la oportunidad de ir por el día a Mendoza. Ok. Fuimos a Mendoza, nos juntamos temprano. Y yo venía recién saliendo de una, de una recuperación, de una operación bastante complicada que tuve en la rodilla y después en los hombros. Hoy en día yo soy la mujer biónica. ¿Por qué razón? Porque estoy llena de pernos y placa. Pero eso, mucho aparte. Ok. Estuvimos con Anita, ella tuvo la suerte y la fortuna, gracias a Dios, de entregarle la bandera a José Luis. Le grabé todo el asunto. Después ella viene al lado y yo le dije, estoy que voy, estoy que voy. Anda, me dijo, anda. Fui para allá, a medio caminar, porque estaba tratando de recuperarme, a medio caminar. Fui, me acerqué al escenario. Y la fan argentina como que nos quedaron descolocada, porque nosotras las chilenas somos más efusivas. Cuando hay un artista que a nosotros nos gusta, somos muy efusivas. Gritamos, 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 y mijito rico, y te adoramos, y eres lo único, lo máximo, una cosa así. Y yo fui, otra cosa más, le entregué el peluche, le entregué un peluche, me dio la mano, y yo dije, Dios mío, y se me vieron tantos recuerdos. Esa era la primera vez que sentí su piel. Mira, qué tonto, pero qué lindo. Tonto, pero lindo. Sentí su piel, y yo dije, Dios mío, tanto, tuve que venir a Argentina para conocerlo. No importa, Dios mío, aquí estoy. Todo eso se me pasó en un minuto. Estaba cantando la canción Atrévete. Y después le entregué el peluche, me miró, y me dijo, gracias, gracias, y yo, te amo, te amo, te amo, te amo, y me di a vuelta, y después volví loca. No lleva qué ser, no lleva qué ser. Y después, más tardecito, terminó el concierto, tuvimos la suerte y la fortuna de que se pudo ver la posibilidad de conocer a José Luis. Yo no lo podía creer, no iba con esa expectativa, de ninguna manera. Las personas que me conocen saben que era así, de ninguna manera, no, 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 no. Yo dije, no, si se da bien, si no se da bien, también. Lo conocí. Y saludó a cada una de las fans que teníamos. Mira, aquí tengo mi fotito. Ajá, muy bien. Ajá. Ya, mi cosita más linda, precioso. Claro que sí. Ya, perdón, perdón. Y recuerdo que me dijo, ¿usted es la que me entregó el peluche? Y yo, sí, 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 ya nos sacamos la... Me quedó eso que se acordó, recordó que alguien le entregó ese peluche, porque yo le apreté la mano muy fuerte. Yo suelo apretar la mano fuerte, que es, para mí, es un signo de confianza, de seguridad, de que aquí estoy. Yo aprieto la mano, yo sé que puedo apretarle la mano y a quien no, ¿me entiendes? Entonces, y después cuando se terminó esa reunión, así que duró cinco minutos, diez minutos, fue mucho, pero fue increíble. Después vi que no estaba y había otras, estábamos todas las chicas y yo me di media vuelta y me la llegué a llorar, pero como magdalena. Y después me las tragué, me las tragué porque no quería que nadie me viera a llorar. Después llegué a mi casa y me la lloré toda, toda, pero no de pena, sino de felicidad. Y yo dije, Dios mío, tuve que ir a Argentina a conocerlo, no importa, pero ahí estoy. Y ahí estuve y fue increíble. Y yo digo, todos estos recuerdos, por Dios, que valió la pena. Todo esto valió la pena. Valió la pena. Me emociona, porque son muchos recuerdos. Claro, sí, seguro te viene a la memoria, a la mente estos momentos, ¿verdad? Y como decimos nosotros, ese es nuestro Puma, ese es nuestro José Luis Rodríguez, ¿no? Ese cariño y ese amor que tiene a todos sus fans, ¿no? De Chile, de Perú, de Puerto Rico, de todo lugar, ¿no? En el lugar donde se encuentra José Luis, ¿no? Ese cariño que tiene inmenso a sus fans. Exacto. Aquí hay una foto que muchas de las chiquillas siempre tratan de subirla, ¿eh? A ver. Yo te digo... ¿Están sabiendo? Ajá, sí, ahí voy. A ver, para todas las... ¿Cuándo? Muy bien, muy bien. Ya, y uno un poquito más sana. Ajá. Para que veas cosas que... Ajá. Uy, te mostraría muchas cosas, mira, ahí tengo más, mira. ¿Qué más tenemos por ti? Ajá, mira. Mira. Estoy dándote un resumen nomás. Pumita Ani nos dice guapísimo el Puma. Ayer, todo y siempre, guapísimo el Puma. Esta foto la tomé yo. Esta foto se la tomé yo. Ah, mira, caramba. Qué buena toma, ¿verdad? Sí, mira, es esta. Esta que está acá. La que te mostré. Ya, claro, ahí en el cuadro, ¿verdad? Sí. Exacto. ¿Y qué más te puedo mostrar? Mira. Este fue lo primero que cuando empezaron a salir cosas de José Luis ya más elaborado, con más dedicación. Como un libro. Acá, tienen fotos, recuerdos, cosas muy lindas. Muy, muy, muy lindas. Muchas, como te digo, te estoy mostrando siete cuadernos. Ajá. Tú eres la única que tiene ese tipo y conserva ese tipo de recuerdos de José Luis, ¿no? Que tú misma, tú misma los has preparado, ¿no? No sé, a ver, Laura. Si nos fue Laura por un momento, se emocionó bastante. Pero a ver, seguramente en cualquier momento nuevamente nos conectamos con Laura desde Chile. Laura, ¿me escuchas? A ver, vamos a tratarnos de conectar nuevamente con Laura Sánchez desde Chile. A ver, se nos fue Laurita Sánchez. A ver. A ver, Laura. Laura, ¿qué pasó? ¿Te emocionaste? A ver, un saludo para él va a Cecilia Mercedes Cristaldo, de Argentina. Sharon Martínez, Lorena Ormeño, Yanel Grater, María Guión Bajo CR, Cristi Cardassi, para Pumita Annie. Guerra Ada, Románti Cadi, Rocío Barbas, Miguelina Velázquez, Asoy Neuronita. A Roxy Rocha, Roxy Rocha Argentina, mi saludo cordial para ti, Roxy. A la Pumita Brasileira, también que está conectada con nosotros. Lauri. No sé, estamos esperando a Lauri, no sé qué sucedió. A ver, vamos a tratarnos de conectar nuevamente con Laura. Como sabemos, se nos emocionó nuestra querida Laura. A ver, estamos enviando nuevamente la solicitud para que nos pueda, se nos pueda conectar Laura. A ver. Laura, no sé qué sucedió con Laura, a ver. Parece que ha, a ver, Laura. A ver, queremos recordar, mientras tratamos de conectarnos con Laura, recordar, para que no se confundan con el horario que va a ser el siguiente sábado, el concierto de José Luis Rodríguez, el Puma. Es hora de Miami, centrémonos en la hora de Miami. 10 de la noche, 22 horas de Miami. ¿Ok? Como sabemos, nosotros vemos en el buscador de Google, Google que todo lo sabe, escribe en 10 pm Miami, y qué hora es en mi país. Escribe en el nombre de su país, por supuesto. Aquí en Perú tenemos la misma hora, ¿no? Hora de Miami con la hora peruana. En Chile, en Chile van a ser las 22 horas. Perdón, en Chile van a ser las 00 horas. 12 de la noche, allí en Chile. ¿Ok? Obviamente tenemos que contactarnos una hora antes. Ahí está, Laura. ¿Te emocionaste, Laura? No, te llevaste pegadito. ¿Qué pasó? No me quedaste pegadito. Y yo seguí hablando y de repente veo que no pasa nada contigo. ¿Qué pasó? Te emocionaste. Te emocionaste. No, sigamos, Laura. No hay ningún problema. A ver, sigamos. Las emociones. Pido por todo. Fueron emociones. Sí. Muchos recuerdos. Hemos visto grandes recuerdos tuyos, de verdad. De verdad. Eres una pumita. La única pumita que tiene ese tipo de colección de recuerdos. Y esos recuerdos tú los has hecho, ¿no? Tú los has conseguido, ¿no? Eso es trabajo. Trabajo es famo, ¿verdad? Es trabajo, dedicación, 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 admiración, cariño, respeto, admiración. Es una infinidad de cosas. Aquí no tiene nada que ver lo económico. Da lo mismo. Pero aquí es tiempo, es cariño, es de amor. Exacto. Y yo cada vez que hacía esto, tenía mi música de José Luis. ¿Cómo será que eché a perder? Eché a perder hasta una radio, de esta famosa radio cassette de esa época, de tanto escuchar a José Luis. Corté muchas cintas de los cassettes escuchando a José Luis. Entonces, ¿cómo no te voy a decir que tengo cosas que contar? Exacto, sí. Y se radiaron todo, tanto escucharlo. A ver, muy bien, Laura, sigamos compartiendo el live. A ver, todos los que estamos conectados, compartan el live. Está buena la conversación y eso recuerdo que nos ha mostrado nuestra querida Laura. Laura, si en estos momentos te estuviera viendo José Luis Rodríguez, nuestro Puma, ¿qué le dirías, Laura? Gracias por toda la esperanza que me dio, porque realmente me dio mucha esperanza. Muy bien. Es un hombre muy sabio. El que sabe escuchar más allá, va a entender lo que trato de decir. Es como devolverme la vida. Me devolvió la vida en momentos muy difíciles para mí. Cuando fueron la pérdida de mis padres. Me llevó por casualidad un disco. Lo escuché tanto y le vi la otra mirada. La otra mirada, las letras, la interpretación. Y yo dije, ya, voy a salir adelante. Y me dio esa razón de vivir, el descubrir el por qué yo estaba coleccionando esto. Porque en el momento que yo iba, que estaba mal, muy mal emocionalmente, empecé a recordar y empecé a buscar mis cuadernos. Es como volver a mi niñez. Y así fue, transcurriendo el tiempo. Hasta que me levanté, José Luis me ayudó a levantarme. Eso es una parte que nadie lo sabe. Quizás mi familia en este momento lo está viendo. Y se está enterando. La única persona que me ayudó a levantarme fue José Luis. Así que José Luis, muchísimas gracias. Por devolverme la vida. Gracias también a Dios. Absolutamente. Me devolvió la vida. Y José Luis, estoy seguro que te ha escuchado. Yo soy muy emocional. Yo funciono de afecto. Mi corazón, si está bien, me puedo llevar el mundo encima. Lo siento. Claro que sí. Bien, Laura. Laura, ¿cómo te preparas para el concierto del sábado 12 de diciembre? Cuéntanos. Mira, nos estamos preparando. Me voy a juntar con Anita. La Anita me invitó, obvio. Nos vamos a arriesgar a juntarnos con mascarilla y con todo. Voy a llegar a su casa. Vamos a hacer algo entretenido. Ya encargamos algo muy rico. Que no lo voy a decir porque es sorpresa para ella. Es sorpresa. Porque yo sé que seguro que ella va a sacar foto y lo va a subir. Ella es más tecnológica. Yo subo pocas cosas, pero cuando subo son cosas puntuales de José Luis. Cosas mías personales no subo. Ni a Facebook, ni en Instagram, ni a Twitter. No. José Luis es mi norte. Para allá voy. Subir cosas, informaciones de José Luis. Y yo sé que la Anita no va a subir. Así que ahí nos tenemos, estamos preparando. Nos vamos a portar bien. Muy bien, claro. Tiene que ser así. Vamos a gritar, sí. Vamos a cantar, sí. Vamos a bailar, sí. No sé si nos vamos a tocar de las manos, pero algo vamos a hacer. Muy bien. A ver, vamos compartiendo el live. Gracias, fans del Puma, por estar cada sábado todos unidos. Gracias al club de fans de Génesis Rodríguez, American Todo Arte, Anís Medías, Grandes Pumitas, Gracias a todas ellas. A ver, Laurita, quiero recordar. ¿Perdón? Yo si quisiera ver algo, que lo que dice, tengo que colocarme lente, pero no, no, no. Glamura hasta el final, mi amor. No, no, no. Ah, caramba, mira. Gracias por lo que me toca. Ok, Laura. Mira, queremos recordar el sorteo que vamos a realizar el día viernes 11 de diciembre. previo al concierto de José Luis Rodríguez en directo a casa. Ok, queremos recordarle nuevamente a todas las pumitas o pumas que no han enviado su, la foto. Claro, tapando el cuerpo, por supuesto. Claro, exacto. Permíteme recordarles, ok, cómo tienen que, para formar, para participar de esta tómbola pumasca que le hemos denominado. Subir la foto del ticket para el concierto virtual directo a casa de José Luis, que se realizará, como todos sabemos, el sábado 12 de diciembre. Recordarles también que todos los tickets comprados anteriormente, ¿no?, sirven, ¿no? Nosotros sabemos que se realizó el concierto de José Luis, entonces esos tickets también sirven, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, son muchos artistas los que quisieron acompañar al maestro, al maestro de maestro José Luis Rodríguez del Puma. Por eso fue, ¿no?, el reagendar nuevamente la fecha del concierto. La foto debe ser subida donde sale la imagen de la prenda a sortear. Pueden elegir cualquiera de las dos páginas de Facebook que se manejan, ¿ok? Una de ellas es Grupo Internacional Amigo Puma o la otra José Luis Rodríguez, fans del mundo. Etiquetar a tres de sus contactos en Facebook. Compartir la publicación del anuncio del concurso y poner el dedito arriba. ¿No? A la foto de la prenda. ¿Ok? Esos son los requisitos para que podamos participar. Quiero recordarles también que el día viernes, el viernes 11, vamos a hacer el sorteo en vivo, vía Instagram Online. Vamos a tener la presencia de Marisa Villarreal de México, ¿no? Que ella va a ser la encargada de sacar el nombre del ganador o ganadora de esa prenda de José Luis Rodríguez. Mucho soñamos, ¿verdad? Sí, permítame leer las personas hasta la fecha que han cumplido con todos estos requisitos. Adriana García de México, Dalia Pumita Mercado de México, Anita María Morales de Chile, Erika Muñoz Gutiérrez de Brasil, Diana Cuevas Santos, Texas, Estados Unidos, Elba Cecilia Cristaldo de Argentina, Roxana Clady Rocha de Argentina, Isabel Díaz y Ribarren de Perú, Beatriz Olea Parra de Arica Chile, Ana Bucaró de Argentina, Miguelina Velázquez de Venezuela, Fernanda Dufour de Argentina, Laura Sánchez de Chile, Rosalba Fuentes de Venezuela y Sharon Martínez de Colombia. Son 15 personas, las fechas son las indicadas para el sorteo que vamos a realizar el día viernes 11 de diciembre, ojo, a las 9 de la noche. 9 de la noche, hora de Perú. A ver, Pumitas, más, hay tiempo para que envíen su foto, ¿ok? Hemos explicado ya las veces, tantas veces, la forma de que tienen que participar el concurso, póngale muchas ganas, la recepción de las fotos con el ticket será hasta el jueves, hasta el jueves 10 de diciembre. Jueves 10 de diciembre, a las 10 de la noche, hora de Chile. Tengan presente, 10 de la noche, a la hora de Chile, ¿ok? Ese es el día tope. Exacto, el día jueves, jueves 10, a las 10 de la noche. De Chile, ¿ok? Y como ya te dije, vamos a contar con la presencia de Marisa Villarreal el día viernes, el día viernes 11, haciendo la previa también para el concierto de José Luis Rodríguez que se va a realizar el día 12. A ver, los varones, ¿no? En todas las personas, las 15 personas que he mencionado, no hay ningún varón. A ver si nos animamos, pues, ¿no? A subir y tomar parte de este concurso también. Marcelo, ¿en qué estás? ¿En qué estás tú, Marcelo? ¿Perdón? ¿Y tú en qué estás, que no mandan la foto? Sí, ¿verdad? No sé qué pasa. Mira, yo ya me comprometí a enviarle a la semana que pasó y mira, se han pasado, ha pasado la semana y todavía no lo enviamos, ¿no? Parece que, ¿no? Los últimos pueden ser los ganadores, como dicen, ¿no? Ah, yo creo que esa es la parte de tu. Muy buena. A ver, vamos a ver. A ver, Pumita, Laura, quiero que motives a los fans para que, ¿no? Envíen esta foto en estos días. Chicos, por favor. Ni siquiera un favor es un verdadero regalo. Cómprese un ticket. No es tan caro. Bueno, para algunos países puede ser un poco caro. Pero si tenemos la posibilidad de ayudar, como estábamos conversando antes, podríamos ayudar, cooperando para poder regalar a una persona, a una fans que realmente quiere verlos, pero no tiene los recursos. Y ahí sí, aprovecha a sacarle las fotitos, borran, o sea, tapan el código y lo pueden ver. Va a ser un show, lo siento yo. Que es un verdadero, un homenaje, un verdadero homenaje. Un homenaje increíble, independientemente de cuáles sean los motivos de los artistas que se quieren juntar con él. Pero es un concierto, va a ser recordado totalmente. Y lo vamos a hacer bien. Vamos a disfrutarlo, vamos a escuchar, vamos a cantar, vamos a bailar. No nos vamos a tocar de las manos, pero vamos a hacer todo. Y si es posible bailar, ¿por qué no? Claro, tenemos que hacer. Tenemos que hacer, mira, como decimos acá en Chile, vamos a tirar la puerta por la ventana. Las cosas por la ventana. Vamos a pasar los bombas. Hay que disfrutar. La vida hay que disfrutar del día a día. No se sabe mañana. Es ahora. La vida nos ha hecho cambiar muchas cosas. La vida es hoy. El mañana no existe porque no sabemos. Lo que pasó, ya pasó. Ya está hecho. El día es lo que está pasando. Y hoy día yo estoy re feliz, estoy re contenta. Y también estoy muy nerviosa porque estoy acá. No, te agradezco, mi querida Laura. A ver, queridos amigos fans, es primordial que estos hermosos, como lo decía Laura hace un momento, estos hermosos significativos, este momento, valga la abundancia, lo guarden en su corazón. Y qué mejor, sacarnos unas fotos, grabar antes y durante, preparando nuestro ambiente fumesco. Sacando nuestros discos, nuestros cassettes, nuestros CD, nuestros afiches. Laura seguramente tiene ahí la colección de discos, va a colocar los cuadernos, los siete cuadernos. ¿Acaso a ver algo? Sí, claro que sí, se mira, exacto. ¿Acaso a ver lo que dice? José Luis, José Luis, Laura te ama. Ah, sí, Laura te ama. Ella misma, le escuchamos de sus propias palabras a Laura hace un momento, ¿verdad? Sí. Entonces, como te decía Laurita, ya nos has dicho que no, que tú vas a pasar el concierto, vas a ver, vas a presenciar y disfrutar el concierto en la casa de Anita. Yo te cuento que aquí lo voy a pasar, lo veré conmigo. Estamos pensando hacer como tú dices, preparar algo, algo simpático, algo suave para esas horas de la noche. Y también voy a decorar mi rincón pumesco, ¿no? Será bonito ver luego los videos, fotos, ¿no? La cosa que hicimos, claro. Exacto, exacto, ¿no? Y quiero a ver Lorena, Lorena Ormeño, que ha estado conectada e incluso nos ha dicho que ha compartido este live. Lorena Ormeño de Ecuador, ella es un artista, es una artista con sus manos, ¿no? A ver, vamos a ver qué sorpresa nos va a dar mi querida Lorena Ormeño de Ecuador, ¿ok? Recuerden que los videos que viven de este hermoso momento preparativo, ¿no? También nos van a formar parte del recuerdo, ¿no? O sea, vamos a preparar un gran video que armaré junto a mi hijo Alberto, ¿no? Quiero agradecer así a mi hijo Alberto que él me apoya bastante en todo lo que hacemos, en todos los videos que subimos en la página de ir conmigo. ¿Verdad? Se convirtió en un maestro tu hijo, es un maestro. Sí, es mi asistente, es mi asesor, sí, mi brazo derecho aquí en todo esto, yo le agradezco bastante por esa patria y el tiempo que se da, ¿verdad? Ok, también pumitas, no se olviden de ponerse su hincha, su centillo pumesco, ¿no? Los varones a poner muchas ganas, ¿no? Me han contado también que el Pum Hernán de México está... Sí, te decía que me han contado que el Pum Hernán de México está protegido por dos felinos, ¿verdad? Ok, todos nos vamos a poner en modo Puma, con la camiseta felina y en nuestro perfil de Facebook, obviamente también coloquemos, ¿no? Esta semana tiene que ser de ley en nuestro perfil de Facebook. Mira, tengo mi polerita. Tengo mi polerita. Mira. Ahí está con la polera de José Luis. Qué lindo. Muy ad hoc. ¿Verdad? Sí, muy bien. Lo siento todo. Claro. Exacto. Antes, antes que me olvide, Laurita, y antes que me olviden todos ustedes, por favor, envíen su foto al Puma Fabián Orozco, ¿ya? Ah, ya. En el hashtag, directo a casa, contigo Puma, y agreguen la ciudad y el país, y obviamente la creatividad de cada pumito Puma, ¿no? Que quiera hacer eso, ¿no? Con los hashtag, directo a casa, hashtag contigo Puma, y obviamente agreguen la ciudad, por decir, Laura, ¿no? Directo a casa, contigo Puma, y Laura, Santiago de Chile o Chile, y algún detalle que tú de repente, corazón, ¿no? Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro. Te adoro hasta el día de mañana, domingo 6 de diciembre, ¿ya? Para que nuestro amigo Puma Fabián Orozco pueda armar eso, algo hermoso que está, él está queriendo hacer con todas las imágenes, fotos que nosotros le estemos en día. Él es el que está en Miami, él es el que radica allá, ya había un bocarratón, Fabián Orozco. El que estuvo el otro día con su hijo y la señora. Perfecto, sí, hace dos sábados atrás estuve con ellos conversando, exacto, Fabián, su esposa Vanessa y su hijito Fabián, de verdad, mi saludo para todos ellos. Ok, a ver. Para todos. Así es, ¿no? Para todos y para todos los Pumitas y Pumas que nos están en este momento, exacto, ¿no? Todos los que están conectados, todos los que están compartiendo y obviamente hay mucha gente que seguramente por cosas laborales de repente no está presente en estos momentos. Mi saludo y reconocimiento también para todos ellos, ¿verdad? Ok, recuerdan amigos y amigas, somos nosotros los Pumas y Pumitas los más leales, los mejores promotores de nuestro querido José Luis Rodríguez, el Puma. Tenemos tanto que agradecer, así que a poner ganas, ganas, muchas ganas esta semana. Depende solo de nosotros. Claro, por supuesto, depende solo, solo de nosotros, ¿no? Como fans, ¿no? Que tenemos que apoyar este concierto, ¿no? Y no nos olvidemos también de esa campaña que estamos promocionando, ojalá se pueda dar esta semana también, ¿no? Con alguna donación de algún fan. Y también hay que recordar de su libro, que Anita, Anita me lo tiene, guárdamelo, Anita. Sí, el sábado ya lo tienes tú, Laura. Sí, sí, el sábado yo ya lo tengo, ya lo encargamos, ya llegó, ella ya lo tuvo primero que yo, pero ya lo voy a tener, así que compremos también el libro. Dicen, dicen, no voy a hablar de algo que no lo sé, no lo he leído, que es muy interesante. Así que, compremos su libro por Amazon, o el Puma.cl, algo así creo que es, y las entradas, chiquillos, las entradas, el ticket, uno para ti, y el otro para una persona más. Apoyemos. Mientras más nos sumemos, más gente va a estar viendo el streaming, va a estar viendo el concierto. Es lo único que te puedo decir. Muy bien, Laura, no nos olvidemos de ingresar a www.elpumadirectoacasa.com, ¿no? Para adquirir estos tickets, ¿no? Así, repito la página, www.elpumadirectoacasa.com, ¿no? Ingresamos y podemos acceder a comprar el ticket o los tickets para el concierto de José Luis que es el día 12 de diciembre, ¿verdad? ¿No te lo recuerdo? Claro, sí, falta poquísimo. Sí, y fácil, y fácil de ingresar. Por supuesto. Como sabemos, quiero comentarles, decirles, nuestro Señor Jesús, como también somos fans de fe, todos nosotros, les pedimos que unamos esa energía de la oración más fuerte en estos días. Especialmente concentrémonos en cualquiera de estos horarios, ¿no?, donde podemos hacer una oración. Tres de la tarde, la hora del Señor, y diez de la noche. Nuestro lema, como tú sabes, Laurita, es oración y acción para el mundo. Y especialmente para nuestro querido José Luis Rodríguez, el Puma, su familia, el equipo de músicos, sus productores, todos los que están metidos en este concierto que nos va a dar con mucho cariño y amor, José Luis Rodríguez, ¿no?, y por supuesto a cada Pumiti Puma como fans que somos de José Luis, ¿ok? Y así va a ser. Hay que unirse. Claro, sí, tenemos que estar unidos. Y como tú decías bien hace un momento, ¿no?, de nosotros depende el... que tengamos nosotros que participar con mucha energía y muchas ganas en este concierto que vamos a vivirlo en casa. ¿No?, en cada una de nuestras casas, ¿no? Sí. Así es. Hay que hacerlo, hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar. Y después que se disfrute, gracias Dios mío por esto. Gracias por la oportunidad de tenerlo, aunque sea en un concierto o en streaming. Aunque sea en un... Pero lo vamos a ver. Y sabemos que está bien y va a estar muy bien. Va a ser un paro de mayo. Claro, sí. No nos olvidemos de ingresar, de ingresar una hora antes, una hora antes. Una hora antes de... Obviamente allá en Chile van a ser las cero, cero horas o las doce de la noche, ¿no? Entonces desde las once de la noche tenemos que ingresar ya, ¿no?, a Etiquet Live para poder estar conectados, ¿no? Estar ya en nuestra butaca, en nuestra casa, ¿no? Y... No, la mía no es la de Anita. Es la de Anita. En la casa de Anita tú la vas a... Sí. Tú vas a gozar ese concierto. Y no nos olvidemos de filmar antes, durante y si quieren después, ¿no? Y después, ¿no? Del concierto, ¿no? Obviamente vamos a preparar un video bonito, vamos a armarlo. Y seguramente se lo vamos a enviar a José Luis y él va a ver ese cariño y ese amor de todos sus fans que lo creemos, lo admiramos, lo respetamos. ¿Verdad? El respeto. Exactamente, ¿no? Ese respeto de cada uno de nosotros que tenemos a José Luis Rodríguez, el Puma. ¿Verdad? Sí. Ok. Perfecto. Laura, el tiempo se nos pasó. Volando. Nos queda menos, sí, nos queda menos de, a ver, déjame ver, nos queda cinco minutos exactamente. Quiero agradecerte, quiero agradecerte esta invitación, ¿no? Y muchas gracias nuevamente por aceptar y por mostrar todas esas vivencias y esas experiencias que nos has compartido. Y aún quedaron más guardadas. Y aún quedaron mucho más. Que aún quedaron muchas cosas más. Muchas cosas guardadas. Sí, muchas cosas más. Ok. Seguramente, seguramente más adelante tendremos algún contacto nuevamente, ¿no? Mediante este line. Más adelante estamos seguros que así será y estamos seguros que vamos a contar nuevamente con tu presencia en alguna invitación posterior. ¿Verdad? Aquí estamos y tengo más locuras que contar, así que tranquilo. Tengo para rato. Ok. Muchas locuras. Muchas, muchas. Perfecto, perfecto. No, muchas gracias a ti por la invitación. Marcelo, muchísimas gracias por la acogida. Muchísimas gracias. Lo pasé bastante bien. Recuerda que te dije que estaba muy nerviosa, que me estaba doliendo la guatita, pero ya me relajé, me explayé lo que más fue. Hasta me emocioné. ¿Qué más quieres? Sí, todo pasó. Pero muy lindo, gracias por la invitación. Y aguárdense, chiquillos. Compremos el ticket. No cuesta nada. Comprémoslo. Y compremos dos. Uno para ti y uno para otra persona que también lo necesita. Porque todos necesitamos ver a José Luis y nos vamos a dar cuenta de que él está bien. Y si él está bien, nosotros vamos a estar mejor. Claro que sí. Y apoyemos. Y compremos el libro. Compremos también su libro. Y la otra, la otra lo sabes tú, de que tienen que mandar las fotos y esas cosas. Eso tú ya lo sabes. Tú lo explicas. Sí, claro. Sí, quiero recordarles que tienen hasta mañana, domingo 6, de enviar las fotos por redes. ¿No? Si tienen, lo pueden enviar directamente a Javián Orozco en Miami. Una foto con el hashtag, ¿no? Que ya les hemos indicado. Directo a casa. Directo a casa. Y obviamente, pues, el nombre de ustedes, el país, ¿no? El país. Y cualquier detalle, ¿no? Cualquier detalle. Ustedes y las pumitas son bastante detallistas, ¿no? Entonces, como Laura ha enviado seguramente todo eso y le ha puesto te amo. Ok. Mil gracias, Laura. Yo lo amo. Yo lo amo. Mira, nos vamos a despedir, nos vamos a despedir con mucha alegría, con un tema, con el tema de José Luis Unidos, ¿ya? Quiero que nos acompañen, todos los que nos están viendo, que canten con nosotros, que aplaudan, que levanten las manos y se vayan preparando a ver cómo va a ser el concierto del siguiente sábado. Ok. Ok, Laurita, ¿te animas a cantar unidos, verdad? Ok. No olviden de sonreír. Gracias, Pumita Laura, por acompañarnos. Vamos con la canción, entonces. Ya. A ver, tú dime si vas escuchando. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Donde vas sin calor, donde vas sin ilusión, donde vas perdido hermano mío, donde está tu valor, tu huella en el camino, y solo te quedó el pasillo y el dolor, trae la voz del clarín, un mensaje para ti, despierta compañero, el mundo en el que lo llevó, es nuestra castilla, luchando por el nuevo día, tú y yo. A ver, Laura, vamos. Chao, saludo, un beso para todos. Un beso para todos. No escuchas. Cantilados al azul del mar, unidos nuestros corazones, marchan por la vida, tras de su destino. Unidos como siempre, unidos en el amor, unidos como siempre, unidos en el amor, unidos en los buenos pensamientos, al rumor del río, unidos en la cantina, unidos en el amor, unidos con los corazones, marchan por la vida, tras de su destino, unidos para siempre, unidos en el amor. Listo. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias a todos. Gracias, gracias. Nos vemos el viernes once. Bendiciones. Chao. Chao, chao, Laurita. Gracias. Chao, gracias a ti.